Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día Hoy es miércoles de la décima primera semana del tiempo ordinario Miércoles de la décima primera semana del tiempo ordinario La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 6 al 14 Esto fue lo que sucedió cuando el Señor Iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal Al llegar a Jerico, Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque el Señor me envía al Jordán Respondió Eliseo Por Dios y por tu vida que no te dejaré ir solo Y se fueron juntos los dos Los acompañaban cincuenta hombres de la ciudad de los profetas Los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán Se detuvieron a cierta distancia de ellos Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas Estas se separaron a un lado y al otro Y ambos pasaron el río sin mojarse Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo Pídeme lo que quieras que haga por ti Antes de que sea arrebatado de tu lado Respondió Eliseo Que sea el heredero principal de tu espíritu Le dijo Elías Es difícil lo que pides Pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado Lo obtendrás Si no, no lo obtendrás Siguieron caminando y conversando Cuando un carro de fuego con caballos de fuego Se interpuso entre ellos Y Elías subió al cielo en un remolino Eliseo lo veía alejarse y le gritaba Padre mío, padre mío, carro y aurija de Israel Y ya no lo volvió a ver Entonces se rasgó las vestiduras Recogió el manto que se le había caído a Elías Regresó y se detuvo en la orilla del Jordán Tomó el manto de Elías Y golpeó con él las aguas Y no se separaron Entonces dijo ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas Y entonces se separaron a un lado y al otro Y pasó Eliseo Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 30 Y el responsorio es Amémonos Amemos al Señor todos sus fieles Amemos al Señor todos sus fieles Qué grande es la bondad Que has reservado, Señor, para tus fieles Con quién se acoge a ti Señor, qué bueno eres Tu presencia lo ampara De todas las intrigas de los hombres Y los pone a resguardo De las burlas y las murmuraciones Que ame al Señor todos sus fieles Pues protege a los leales Y a los soberbios Da lo que merecen Amemos al Señor todos sus fieles El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 6 Versículos 1 al 6 Y 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres Para que los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto Cuando des limosna no la anuncies con trompeta Como hacen los hipócritas en las sinagogas Y por las calles para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio Cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio Cuando vayas a orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora ante tu Padre que está allí En lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como esos hipócritas Que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro Que ya recibieron su recompensa Tú en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa la gente Que estás ayunando Sino que tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto Te recompensará Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Y con esta lectura Damos término al ciclo de lecturas En torno al profeta Elías Y ya se nos ha introducido también Al que lo reemplazará A Eliseo Eliseo es el sucesor de Elías Quien Dios por medio de Elías lo elige Y ahora estamos presenciando En cierta manera El tomar la batuta De Elías a Eliseo Dice la lectura Esto fue lo que sucedió Cuando el Señor Iba a arrebatar a Elías En un remolino Hacia el cielo Ese día Elías y Eliseo Habían salido de Gilgal Al llegar a Jerico Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí Porque el Señor Me envía al Jordán Respondió Eliseo Por Dios Y por tu vida Que no te dejaré ir solo Y se fueron los dos juntos Estos son unos detalles Muy interesantes Porque Porque Elías Le pide a Eliseo Que se quede Y porque Eliseo Insiste En irse junto Con Elías Algunos comentaristas Dicen De que quizás Elías Estaba probando A Eliseo A ver si Estaba Totalmente Determinado En seguirlo A él Puesto que Ya recordamos Cuando Elías Llama A Eliseo Va y le pone Su manto Por encima Símbolo De que es llamado Al discipulado O sea A seguir A Elías Pero quizás Elías aún No está Convencido De que Eliseo Está ya Totalmente Comprometido Con ese llamado Que ha recibido Así que Eliseo Por su parte Le dice No te dejaré No te dejaré Ir solo Dándolo a entender De que Él está Comprometido A seguir A Elías Como su maestro En En el llamado Del profetismo Así que Los dos Se encaminan Hacia el Jordán Y es ahí Ahora donde Se lleva a cabo Esta escena Los acompañaban 50 hombres De la comunidad De los profetas En aquel entonces Había Escuelas De profetismo Que formaban A individuos En el profetismo Pero el llamado Siempre era De Dios Y quizás Estos 50 50 hombres Que lo seguían Pertenecían A alguna escuela De profetas ¿No? El profetismo No era una carrera Era un llamado Por ejemplo Hoy en día Hay seminarios Donde pueden ir Cualquier persona Laica O Candidato Al sacerdocio Pero Es Por medio Del llamado Que se recibe Para cierta Para por ejemplo El sacerdocio O también Podemos hablar Del llamado Para ser Profesor O profesora ¿No? De que cuando Esa carrera Es vista Como un llamado Pues tiene un significado Muy por encima De los deseos De la persona Así que podemos Entender de esta manera La escuela De profetas ¿No? Que estaban ahí Para quizás Edu Formar A estas personas En la tradición Profética Pero a últimas Es Dios Quien llama Al profetismo Los cuales Al llegar Elías Y Eliseo A la orilla Del Jordán Se detuvieron A cierta distancia De ellos Así que ahora Elías Y Eliseo Están A la parte Oeste Del río Jordán Elías Tomó su manto Lo enrolló Y con él Golpeó las aguas Esto debe De recordarnos Inmediatamente Lo que Moisés Hizo Cuando iba guiando Al pueblo De Israel Después de que Dios Con brazo fuerte Sacó al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Como cruzaron El mar Y también Cuando Josué Justo antes De entrar A la tierra Prometida Cuando iban Cargando El arca De Dios Pues cuando La arca Toca Las aguas Del río Jordán Se abre Y cruzan Y cruza El pueblo De Dios El Jordán Para entrar A la tierra Prometida Después de cruzar Elías Le dijo A Eliseo Pídeme Lo que quieras Que haga Por ti Antes De que sea Arrebatado De tu lado Aquí Elías Le da Indicación De que Él no Morirá Respondió Eliseo Que sea El heredero Principal De tu Espíritu Que sea El heredero Principal De tu Espíritu Y aquí Quizás A primeras Parece que Eliseo Tiene Quizás Deseos Muy Excesivos De que Quizás Quiera Igualarse A Elías Pero no El deseo De Eliseo Viene De la tradición De las Herencias Dentro De una Familia Cuando El hijo Mayor De esa Familia Recibía Una Doble Porción De la Herencia Que El resto De los Hijos Y es Esto Lo que Eliseo Quiere Quiere Ser Visto Por Elías Como El Heredero Principal De este Gran Profeta Elías Ahora Esto De ser Heredero Pues Le Pertenece A Dios Elías No es El que Determina Quien es El profeta De Dios Quien habla Por Dios Es Dios Quien Determina Esto Así que Elías Le responde Es Difícil Lo que Pides Pero Si Alcanzas A verme Cuando Sea Arrebatado De tu Lado Lo Obtendrás Si no No Lo Obtendrás Con estas Palabras Elías Le dice Que A últimas Esto Es Decisión De Dios Y No Es Decisión Mía Si Dios Te Da El Permiso Digamos Si Dios Te Concede De que Tú Veas Cuando Dios Me Arrebate Tu Presencia Entonces Será Una Señal De que Dios Te Dará Lo Que Pides De que Sea El Heredero Del Poder y del Espíritu Profético De Elías Y ahora Viene El Arrebato De Elías Siguieron Caminando Y Conversando Cuando Un Carro De Fuego Con Caballos De Fuego Se Interpuso Entre Ellos Elías Subió Al Cielo En Un Remolino Elías Eliseo Lo Vio Lo Vio Alejarse Y Le Gritaba Padre Mío Padre Mío Carro Y A Orija De Israel Así Que Elías No Muere Es Arrebatado Al cielo Y Es La Esperanza Aún Hoy en Día Para Los Judíos De Hoy en Día De Que Elías Regresará Para Dar Principio A La Era Mesiánica Para Nosotros Cristianos Y Para Jesús Mismo Elías Ya Regresó En La Persona De Juan El Bautismo Esta Es La Interpretación Que Jesús Mismo Da Acerca De Juan El Bautista De Que Vino Para Preparar El Camino Del Mesías Jesús Mismo Ahora En El Antiguo Testamento Hay Otro Personaje Que Tampoco Tampoco Muere Y Que La Sagrada Escritura Dice Que Desapareció Y No Que Murió Y Este Personaje Se Le Llama Enoch Que Hace Referencia A El Libro De Génesis Capítulo 5 Versículo 24 Donde Se Nos Dice También Que Enoch Desapareció Y Fue Llevado Por Dios No Nos Dice Que Murió Así Que Este Otro Personaje Enoch Que Era Un Fiel De Dios Así Es Descrito En Libro De Génesis Es También Otro Personaje Que Al Igual Que Elías Es Arrebatado Por Dios A Los Cielos De Enoch No se Nos Dicen Que Regresará Pero Definitivamente Esta es La tradición En torno A Elías Que Regresaría Para A Preparar El Mesías Y Continúa La lectura Diciendo Y Ya No Lo Volvió A Ver Entonces Se Rasgó Las Vestiduras Recogió El Manto Que Se Le Había Caído Elías Y Regresó Y Se Detuvo A La Orilla Del Río Jordán Así Que Elías Digo Eliseo Eliseo Ahora Toma El Las Vestiduras El Manto Que Cayó De Elías Símbolo Del Profeta Y El Mismo Ahora Lo Toma Símbolo De Que Ahora Se Ha Identificado Con Esa Porción Del Poder Y Del Espíritu Que Ha Recibido Por Parte De Dios Como El Heredero Principal Del Poder Y Del Espíritu Del Profetismo De Elías Ahora Esto Se Tiene Que Ver Bajo El Contexto De Que Es Dios Quien Determina Esto Y Esto Lo Veremos En Lo Que Viene Ahora Eliseo Tomó El Manto De Elías Y Golpeó Con El Las Aguas Y No Se Separaron Esta Esa 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 Escena Un Poco Cómica Imaginamos Que Después Elías Fue Arrebatado Pues Eliseo Todavía Está Confuso En Duelo Porque Su Maestro Ha Sido Arrebatado Ya No Está Con Él Y Esta Esa Esa Experiencia Cuando Empezamos A Caminar Ya Por Nuestra Cuenta No Cuando Se Nos Ha Quitado Ya Sea El Maestro La Persona Que Nos Ha Formado La Persona Que Nos Ha Guiado Y Ahora Tenemos Que Empezar A Confiarnos En Nosotros Mismos No Y El Comienzo De Este Llamado De Esta Jornada Pues Es Casi Siempre Lo Más Difícil Porque Antes Teníamos A La Otra Persona Que Con Su Presencia Con Sus Palabras Con Sus Enseñanzas Nos Daban Cierta Seguridad Nos Daban Cierta Paz Pero Ahora Que Ya No Está Pues Eliseo Tiene Que Empezar A Confiar En Sí Mismo De Que Dios Le Ha Concedido Lo Que Le Había Pedido A Elías Pero Ahora Él Tiene Que Empezar A Asimilar Y A Vivir Bajo Este Llamado Que Dios Le Ha Hecho Eliseo Toma El Manto De Elías Y Simplemente Repite La Acción De Elías Y El Eliseo Piensa Que Tan Solo Con El Repetir La Acción De Elías Que Las Aguas Del Jordán Se Van A Dividir En Dos Como Lo Hizo Elías Y No El Poder El Espíritu De Elías Vienen Del Dios Quien Lo Llamó Y Es Ahora Lo Que Eliseo Tiene Que Aprender Para Consigo Mismo De Que Su Llamado De Que Ese Poder Y Ese Espíritu De Profetismo De Elías Está En Relación Con El Dios Que Lo Llamó Y Que Ahora También Eliseo Lo Llama Y Por Eso Después De La Primera Acción De Tomar El Manto Y Golpear El Agua Y No Y No Abrirse Las Aguas Podemos Podemos Imaginar No De Que Eliseo A Primera Se Queda Un Poco Confuso No Pero Después Dice Donde Está El Señor El Dios De Elías Entonces Ya Ahí Está Habiendo Esa Acción No En Relación De Simplemente Imitar Lo Que Elías Hizo Sino En Verlo En Torno Al Dios Que Lo Ha Llamado Que Llamó Elías Y Que También Ahora Eliseo Que Ha Recibido El Manto O Sea El Poder Y El Espíritu De Elías Que Ahora Él La segunda vez Que Golpea El Agua Ya Lo Hace En Nombre Del Señor Y No En Nombre Ni De Elías Ni Del Manto Sino En Nombre Del Señor Donde Está El Señor Dice Eliseo El Dios De Elías Volvió A Golpear Las Aguas Y Entonces Se Separaron A Un Lado Y A Otro Y Pasó Eliseo Y Con Esto Eliseo Es Confirmado En Su Vocación Como El Sucesor De Elías Y También De Que Dios Ha Respondido A La Petición Que Le Hizo A Elías De Recibir Su Poder Y Su Espíritu O sea Ser El Heredero Del Profetismo De Elías En Su Llamado Muy Bien Bella Lectura En La cual También Nosotros Podemos Ver En Esta Narración De Que Toda Vida No Simplemente Es A Un Accidente Es Tiene Que Ser Vista Bajo La Providencia De Dios También Que Toda Profesión Lo Que Uno Escoja No Simplemente Un Deseo Un Capricho Personal Tiene Que Se Visto Como Un Llamado Al Igualmente El Tipo De Vida Que Uno Escoja Ya Sea Soltero Casado Vida Religiosa O Sacerdocio Que También Tiene Que Se Visto Bajo El Llamado Que Dios Nos Hace Y Que Tanto El Casado Como Llamado Como El Soltero Como El Religioso O Religiosa Como El Sacerdote Tienen Una Misma Fuente De Ese Llamado Que Es Dios Y Que Ni Uno El Otro Es Más Importante Que El Otro Son Simplemente Diferentes Llamados Por El Cual Dios Nos Llama Para La Plenitud De La Vida Para La Certificación De Aquellos Quien Dios Pondrá En Nuestras Vidas Muy Bien Pasemos Ahora Al Evangelio De Hoy Que Viene De Lucas De Mateo Continuamos Leyendo De Este Bello Sermón De La Montaña Este Tremendo Discurso De Jesús En El Evangelio De Mateos Que Va Desde El Capítulo 5 Hasta Fines Del Capítulo 7 Tres Capítulos Que Mateo Dedica A Este Gran Discurso Donde Tenemos El Centro Y El Corazón Del Evangelio De Jesús En Mateos Dice En Aquel Tiempo Jesús Dijo A Sus Disípulos Tengan Cuidado De No Practicar Sus Obras De Piedad Delante De Los Hombres Para Que Los Vean De Lo Contrario No Entrarán No Tendrán Recompensa Con Su Padre Celestial Aquí El Trasfondo De Estas Enseñanzas De Jesús Está En La Crítica Dura Y Fuerte Que Jesús Hacía En Contra De Los Fariseos Nuevamente Los Fariseos No Eran Lo Peor Del Judaismo De Aquel Entonces Eran De Lo Mejor Pero Aún Así A Los Ojos De Jesús Quedaban Quedaban Cortos Porque Gran Parte De La Religiosidad Y Devociones Que Practicaban Eran Solamente Externas Que No Los Llevaba A La Fuente Y Al Corazón De Donde Nacen Las Intenciones Y Las Motivaciones De Lo Que Hacemos De Nuestras Actitudes De Cómo Nos Relacionamos Con Tanto Con Dios Como El Prójimo Y Tampoco Los Llevaba A La Integridad De Vida Personal Así Que Aún Para Nosotros Estas Enseñanzas Deben De Cuestionarnos De Que Si Todo Lo Que Hacemos Religiosamente Y Con Nuestras Devociones No Nos Llevan A Una Relación De Intimidad Y Confianza Con Dios A Una Hermandad Con El Prójimo A Una Solidaridad En Compasión In Justicia Con El Prójimo Y A Una Integridad Personal Entonces Yo creo Que hay un Problema Muy Serio En Cómo Estamos Entendiendo Nuestra Religiosidad Y Cómo La Estamos Viviendo Y Practicando Y A Esto Va Estas Enseñanzas De Jesús Que No Deben De Ser Simplemente Algo Externo Para Que La Gente Nos Vea Para Que La Gente Nos Alague Y Utiliza Tres Ejemplos Que Son De Las Prácticas Y Devociones Judías De Aquel Tiempo Que Se Esperaban De Todo Judío Devoto Ahora Esto No Es Un Límite No Es El Todo De La Religiosidad Y De Devociones De Aquellos Tiempos Pero Jesús Identifica Tres Prácticas Como Ejemplo De Lo Que Debe De De ser Nuestra Religiosidad Y Devoción Debe Ser Guiada A Nuestra Relación De Intimidad Y Confianza Con Dios Padre Y Que A Últimas También Nos Tiene Que Ayudar A Entrar En Hermandad Y Soledad Con El Prójimo Y A Cierta Integridad De Vida Personal Dice La Primera Enseñanza Por No Lo Anuncies Con Trompeta Como Hacen Los Hipócritas En Las Sinagogas Y Por Las Calles Para Que Los Alaben Los Hombres Yo Les Aseguro Que Ya Recibieron Su Recompensa Si Lo Que Buscaban Era Que La Gente Lo Reconociera De Que Eran Muy Generosos O De Que Mira Este Como Contribuye Que Que Bueno Que Generoso Es Ya Han Recibido Su Recompensa En El Halago De La Gente Pero No A Los Ojos De Dios Yo Les Aseguro Que Ya Recibieron Su Recompensa Tu En Cambio Cuando Des Limosna Que No Sepa Tu Mano Izquierda Lo Que Hace La Derecha Para Que Tu Limosna Quede En Secreto Y Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Te Recompensará Aquí Tres Veces Repite Después De Cada Enseñanza De Que Esto Se Haga En Secreto Hemos De Reconocer De Que Jesús No Quiere No Nos Está Enseñando De Que La Religiosidad Tiene Que Vivirse En Secreto No Es Eso No La Enseñanza Es De Que Todo Lo Que Hagamos Religiosamente Y En Devoción Se Enfocada A Nuestra Relación Con Dios A Nuestra Relación Con El Prójimo Y A Nuestra Integridad Personal De Que No Sea Simplemente Por Las Apariencias Que No Sea Por Los Halagos De La Gente No Y Esto Es Esto Es Lo Principal Que Hemos De Tomar De Estos Ejemplos No De Que Hagamos Esto En Secreto En Realidad Porque Jesús Aquí Está Utilizando Unos Ejemplos Exagerados No No Era Algo Común O sea De Que Alguien Anunciara Lo Que Daba Con Trompeta A Público No Jesús Es Obvio Como En Algunas Otras Escenas Está Usando La Exageración Para Darnos A Enseñar Algo Muy Importante El Número La Segunda Tradición Religiosa Nos Habla Cerca De La Oración Dice Cuando Ustedes Hagan Oración No Sean Como Los Hipócritas A Quienes Les Gusta Orar De Pie En Las Sin Para Que Los Vea La Gente Yo Les Aseguro Que Ya Recibieron Su Recompensa Tú En Cambio Cuando Vayas A Orar Entra En Tu Cuarto Cierra La Puerta Y Ora Ante Tu Padre Que Está Allí En Lo Secreto Y Tu Padre Que Ve Lo Secreto Te Recompensará Con Esto Jesús No Nos Dice Que La Oración Es Solamente En Secreto Porque También Tenemos La Oración Comunitaria Que Es Lo Que Hacemos Cada Vez Que Nos Rimos Para Celebrar La Sagrada Eucaristía Tristemente Personas Que Quieren Justificar Del No Participar En La Vida Comunitaria Utilizan Esto Para Decir Yo No Tengo Que Ir A La Iglesia Para Orar Si Lo Puedes Hacer En Casa Pero Jesús No Reduce La Oración Simplemente A Lo Personal Porque Tenemos El También Por Ejemplo En El Capítulo 17 Del Evangelio De Juan Cuando Jesús Hace Esta Oración En Público En Presencia De Sus Disípulos Por Ellos Y Por Los Que Vendrán Detrás De Ellos No Si Que Jesús No Está Diciendo Que Toda Oración Es En Secreto No Nuevamente La Intención De Jesús Es De Que Todo Lo Que Hagamos Religiosamente Ni En De Devociones Ya Sean Personal O En Comunidad Sean Para Nuestra Relación En Intimidad Y Confianza Con Dios Nuestra Relación De Hermandad Y Solidaridad Con El Prójimo Y Para Nuestra Integridad Personal No Después Viene El Tercer Ejemplo Cuando Usted Desayunen No Pongan Cara Triste Como Esos Hipócritas Que Descuidan La Apariencia De Su Rostro Para Que La Gente Note Que Están Ayunando Yo Les aseguro Que Ya Recibieron Su Recompensa Tú En Cambio Cuando Ayunes Perfúmate La Cabeza Y Lávate La Cara Para Que No Sepa La Gente Que Estás Ayunando Sino Que Tu Padre Que Está En Lo Secreto Y Tu Padre Que Ve Lo Secreto Te Recompensará Así Que Nuevamente Aquí El El Punto Principal La Enseñanza Principal Es Eso La Relación Con Dios De Que Dios Sea El Enfoque De Todo Lo Que Hagamos Religiosamente Tristemente Aún Hoy En Día Este Utilizamos El Criterio De Que Es Quien Es Un Buen Católico No No Pues Aquella Persona Que Va A Misa Regularmente Quizás Todos Los Días O Quizás Todos Los Domingos No Que Reza El Rosario Que Tiene Esta Devoción Y Casi Siempre Este Es El Criterio Que Utilizamos Para decir A Esta Persona Es Un Buen Católico Y Utilizamos La Apariencia Externa Para Determinar Quien Es Un Buen Católico Una Buena Católica No Para Jesús Este No Es El Criterio El Criterio Principal Que Jesús Nos Da Es Nuestra Relación En La Intimidad Y Confianza Con Dios Nuestra Hermandad Y Solidaridad Con La Compasión La Misericordia La Justicia De Dios Y La Vida Íntegra Personal O sea De que Haya Una Consistencia En Lo Que Uno Profesa Y Lo Que Uno Vive Y Eso No Lo Vemos Por Fuera Pero Sin Embargo Regularmente Utilizamos Las Apariencias Para Determinar Quien Es Un Buen Católico Una Buena Católica No Cuando En Realidad No Sabemos Y No Vemos Claramente Tenemos Que Conocer A Una Persona Muy Bien Y Muy Acercas Para Poder Determinar Si Realmente Esta Persona Es Un Buen Católico Y En Realidad No Estamos Para Eso Para Juzgar O Para Tener Quien Es O Quien No Es Porque En Realidad Es Solamente Dios Quien 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 Juzga Eso A Veces No Es No Es La Persona Que Está Siempre En La Iglesia Que Es La Que Mejor Manifiesta Y Vive Esa Relación De Intimidad Con Dios O Que Es La Que Vive Una Relación Más Profunda En Hermandad Y Soleridad Con Otros Pero Aquí Esto Debe Recordarnos De Que No Podemos Simplemente Juzgar Por Las Apariencias Por Lo Que Exteriormente Manifestamos Pues La Procesión Real En Nuestras Relaciones Con Dios Con El Prójimo Y Con Uno Mismo Va Por Dentro Mi Nombre Es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claret América Presentó Sediento De Ti La Palabra Fuente De Vida Sus Comentarios Son Importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto Com Música Gracias.